Junto a todo esto, las altas temperaturas y la falta de lluvia obligan a adelantar la campaña de riego, y eso en un contexto de escasez de agua. Por eso la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Duero ha adoptado medidas de ahorro que afectan a los sistemas Pisuerga-Bajo Duero y Torío-Bernesga. Hay pocas reservas de agua en la zona del Pisuerga y el Bajo Duero. Incluye regadíos de Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora. En principio tendrán un máximo de 3.500 metros cúbicos por hectárea, como el año pasado. También se imponen medidas de ahorro en León, en el sistema Torío-Bernesga. Como no es una zona que tiene embalses, pues se ha establecido un sistema de turnos para poder aprovechar el agua disponible lo mejor posible. La situación podría cambiar en los próximos meses, para mejor o para peor. Todo depende de las lluvias y del calor. Ya se están empezando a regar muchas zonas de estos dos sistemas y, claro, si la demanda sigue creciendo muy por encima de lo que es habitual en estas fechas, a lo mejor esos 3.500 se quedan cortos. Hay que estar mirando al cielo más que nunca, tanto por el calor que puede ser el de estos días y, bueno, pues eso jugaría en contra de las reservas, como por las aportaciones que puede haber por estas lluvias en estos dos meses. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero defienden la modernización de regadíos para ahorrar agua, pero rechazan que se amplíen las hectáreas de estos cultivos. Si no tenemos garantizada el recurso, pues al final lo que hacemos es repartir la escasez entre más comensales. Nos recuerdan que debemos asumir que el agua es un bien escaso y es responsabilidad de todos usarlo bien.